Los proyectos de enmienda constitucional de iniciativa ciudadana y de la Asamblea para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana o por lo menos transferir su competencia nominadora a la Asamblea se analizan en comisión especial para presentar informe al Pleno en 30 días. Vilma Andrade, Asambleísta Nacional de la IC, Vicepresidenta de la Comisión de Enmiendas. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, doctor, y un saludo afectuoso a toda la audiencia. La comisión trata los tres proyectos avalados por la Corte Constitucional. ¿Cuáles son las prioridades de la comisión? Bueno, hay dos que son realmente muy sencillos. El uno que es ampliar los requisitos tanto para la elección del fiscal general del Estado cuanto para el Contralor que no deben ser funcionarios 10 años antes de optar por una de estas dos funciones. Y creo que es interesante porque no cabe, y ya tuvimos la experiencia anterior, de que habiendo sido funcionarios de gobierno puedan luego optar por estas dos funciones. Esa es la una. La otra es que en la distribución de los fondos de los gobiernos autónomos descentralizados, además del territorio, el número de habitantes, la eficiencia, las necesidades insatisfechas, se aumente un elemento más para la distribución de esos recursos y está ligado a los kilómetros de ruralidad que tiene cada una de las provincias. Y la más importante, diría yo, sin restar a las otras, pero que conlleva realmente un cambio sustancial, es la enmienda que limita las potestades de este organismo que ha sido reconocido por todos como nefasto para la democracia, este llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese implica 15 artículos de la Constitución y una disposición transitoria y general. Esa ha sido ya consensuada en la Asamblea. No lo suprime. No lo suprime, ¿por qué? Porque eso tendría que hacerse vía consulta popular. Y hacerlo desde la Asamblea, que también se lo puede hacer vía reforma parcial, implicaría, como sabemos todos, los referéndums siempre han sido la posibilidad de aprobar o rechazar pues al ente o organismo que lo promueve. Por eso es que creo que en un acuerdo absolutamente sensato, se decidió entre las bancadas de que la vía viable, al menos para limitar las funciones, sea la enmienda constitucional que ahora mismo la estamos tratando y que ya tiene el dictamen de procedimiento dado por la Corte Constitucional en un importante dictamen que fue realizado por el presidente de la Corte Constitucional, él fue el juez ponente, el doctor Hernán Salgado, lo cual recoge realmente, en el cual recoge, toda la propuesta que ha sido enviada para su análisis. Es decir, que solamente irían a consulta popular las iniciativas ciudadanas. La de la Asamblea entre en vigencia con aprobación en la Asamblea después de un año. Efectivamente, creemos que debe desaparecer. Yo le debo señalar que, como Izquierda Democrática, nosotros planteamos la desaparición de ese organismo. Sin lugar a dudas fue el mecanismo, el instrumento, que llevó adelante el correísmo para la concentración del poder. Y es el responsable de que no se luchó contra la corrupción y que hubo manipulación de la participación ciudadana. Peor aún, la designación de autoridades. Todos conocemos, con concursos amañados, con reglamentos hechos a la medida, con calificaciones extraordinarias, se tomaron absolutamente todos, todos los organismos del Estado. Precisamente ese es el punto ahora. Que según el proyecto de ustedes, esa competencia pasa a la Asamblea. Usted es una de las ponentes del proyecto de la Asamblea, de volver esta facultad a la Asamblea. Ahora, ¿se hará incondicionalmente? ¿Se facilitará volver al pasado cuando estos asombramientos, muchas veces se hicieron en plancha, sin escrutinio previo a los candidatos? ¿O habrá ese escrutinio y cómo se realizará? Usted acaba de topar el tema más relevante. Y es que precisamente ese fue el análisis que realizamos para entregar esta propuesta innovadora, diferente, distinta. Yo fui diputada del último Congreso Nacional. Y pudimos rechazar, como rechazaron todos los ecuatorianos, de alguna forma, este reparto. En la cual, tres organizaciones políticas, que hacían una mayoría, o quizás más, se ponían de acuerdo, ni siquiera las organizaciones políticas, sino sus líderes, de quién tiene que ir a la Contraloría, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, al Consejo Nacional Electoral, en fin, a todos los organismos. ¿Qué es lo que tiene como un elemento diferenciador esta propuesta? Es que exista una comisión técnica que estará integrada por un delegado de cada una de las funciones del Estado, por delegados de la Academia, y por delegados ciudadanos que conforman esta comisión y llevan adelante lo que ya el texto constitucional establece, la participación ciudadana, es decir, los nombres no van a salir de los bloques de la Asamblea, sino pueden participar cualquier ciudadano. La veeduría, porque usted muy bien lo señala, ahí no había esa posibilidad. Había los votos y se elegía a los diferentes funcionarios o dignatarios, en este caso. Lo que se hace ahora es que tiene que someterse al escrutinio público, a una evaluación, y esta comisión técnica que tendrá que, eso sí, ir a la ley, reglamentarse, y establecerse el mecanismo, tiene que entregarle a la Asamblea una lista de 10 elegibles, y de eso sí, por supuesto, como todos los parlamentos, elige la Asamblea, pero ya ha pasado por un proceso de revisión importante, y es decir, que no volvemos al pasado. Creo que es el elemento que fue diseñado, fue planteado. La idea es transparentar el proceso de elección, y dentro de este proceso es bueno suponer que en la Asamblea no habrá acuerdos políticos, estos existen en las mejores democracias del mundo. Pero evidentemente la transparencia obliga a una selección más cuidadosa, estas altas autoridades, a designarse en la Asamblea. Ahora, ellos son funcionarios del legislativo, del ejecutivo, o de una función independiente que sigue existiendo en la Constitución. Sí, efectivamente se va, en todo lo que corresponde al contralor, al fiscal, al Consejo Nacional Electoral, a la Defensoría del Pueblo, a la Defensoría Pública, existe un procedimiento que tendrá que ser reglado. Pero mientras tanto, lo que sí hay, hay esta comisión que le había enunciado. Tanto para el Consejo de la Judicatura, cuanto para la Corte Constitucional, se establece un mecanismo distinto, porque ahora mismo no hemos querido modificar eso en profundidad. El Consejo de la Judicatura tiene, a través de las ternas del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional... Digamos que se vea el mismo esquema de Correa, eso tiene que ser reformado constitucionalmente. Precisamente ahí fue que metió la mano, cuando metió la política, la política, digamos, en la designación de ese Consejo. Antes no era así. Sí, efectivamente para volver a una verdadera institucionalidad en el Ecuador, pasará mucho tiempo. Desgraciadamente tenemos que ir corrigiendo y desmontando ese modelo concentrador y hiperpresidencialista. Pero creemos que esta, precisamente esta enmienda constitucional que ha sido diseñada y que la propia Corte Constitucional, en el artículo 37 y 38 de su resolución, lo dice taxativamente. Este mecanismo ideado a través de la Comisión Técnica, permite la participación, es decir, no se contrapone con el texto de la Constitución, como está planteado, y lleva realmente a un mecanismo claro, donde se evalúe, donde haya la posibilidad inclusive de una impugnación, de someterse a la institución. Pero debe estar entonces esto incorporado a la Constitución, esto de la Comisión. Efectivamente. Si no se incluye, ¿qué valor tendría? Ese es el dilema que... Exactamente. Ahora, yo veo el texto que nosotros remitimos, y que debo decirlo, Alfredo, fue mi iniciativa y que después fuera apoyado por el Bloque de Integración Nacional y luego por las diferentes bancadas, ahora mismo hay un criterio de que más bien eso ir a la ley. Si va a la ley, definitivamente podrá ser cambiado políticamente. Así es que debemos mantener el texto aprobado por la Corte Constitucional. Vilma Andrade, gracias por acompañarnos en contacto directo. Muchas gracias a usted, Alfredo. Buenos días. Este fin. Concluimos. Gracias.